Hola Scorpio, hoy es martes 5 de febrero de 2019 y antes que nada muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado enviando mensajes de ánimo en estos días. Hace unos días, para quien no lo sepa, hicimos un vídeo informativo en el canal comentando que a causa de las tormentas y las inundaciones que han habido aquí en nuestra zona de España, tuvimos que paralizar la grabación de los videohoróscopos todos los días y bueno, gracias al universo ya estamos de vuelta, todo ha quedado en un susto, nada más, gracias al universo y nada, muchísimas gracias a vosotros que habéis estado ahí pendientes, enviando mensajitos de ánimo y bueno, que se agradece un montón, siempre adelante con todo. Así que nada, volvemos a la normalidad y comenzamos con tu signo Scorpio. Estás en un tono algo inseguro o insegura y podrías cometer fallos de apreciación o juicio si te dejas envolver por personas negativas y no actúas según tu intuición escorpiana. Una persona amiga, muy querida, te va a dar una sorpresa súper agradable. Piensa bien lo que vayas a responder frente a una situación sentimental que de alguna forma puedas estar envolviéndote en este día. Hay cierta inestabilidad emocional en tu entorno y es menester que no te dejes llevar por ideas depresivas o comentarios que puedan entristecerte. Lo que has estado deseando va a materializarse. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu piel está reaccionando de forma fuerte ante las emociones intensas y si te surge alguna erupción o una alteración inesperada, como un enrojecimiento o una mancha, no te alarmes pensando en lo peor. Posiblemente sea de origen nervioso. En cuanto al trabajo, pronto estarás desempeñando esa posición que tanto deseabas desde hace tanto tiempo, pero que por un motivo u otro siempre te resultaba difícil poder materializar. Esta etapa que estás viviendo, ya las puertas, las próximas que van a venir, se abre con muy buenas perspectivas, pero dependerá poder aprovecharlas. En cuanto a la economía, tu desarrollo económico está ahora más cerca que nunca. Hay posibilidades de un negocio nuevo relacionado con un pariente o un amigo que se haya independizado económicamente hace poco y está deseando que le ayudes. Puede haber ingresos adicionales y no tiene por qué ser simplemente que le ayudes económicamente, sino que le ayudas con algún consejo, con alguna estrategia, con algo que tenga que ver con el mundo comercial, con el mundo de los negocios. En cuanto al amor, recuerda siempre que esos minutos que pasas junto a quien tanto amas no se repiten jamás y que si no los aprovechas y vives intensamente, estarías pasando por la vida simplemente por pasar. No es tan importante la cantidad, sino la calidad del tiempo que dedicas a cultivar tu relación actual. Como bien decía una persona sabia que una vez estuve en mi vida, las cosas no se vuelven a repetir, pueden ser mejores, pero no iguales, así que vívelas de ahora y no te preocupes por lo que vendrá. Si estás soltero o soltera, prepárate para eliminar de tu vida todas esas ideas tristes que te impiden alcanzar el amor de esa persona que está presente en tu corazón. A nivel energético, hoy tu energía es muy elevada, muy fuerte, con una actitud muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posibilidad de empezar algo propio con muchas potencialidades. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte impresionar o sugestionar por personas excesivamente pesimistas y cuidado con dejarte desviar del camino emprendido por dejarte llevar por interferencias ajenas, cosas que de alguna forma intenten manipularte. Y mira que es súper extraño que alguien intente dominar a un Scorpio. Que intentarlo lo pueden dominar, pero que tú, Scorpio, que eres el rey de la protección, te dejes dominar. Eso ya es una extrañeza universal. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día fantástico ya de por sí porque tienes la energía muy elevada y por otra parte por tu estrategia innata que hace que tengas una conciencia plena y un nivel de inteligencia que solo con que lo cultives un poco está todo perfecto. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes una armonía muy tranquila, las cosas se pueden desarrollar de forma armoniosa, sin ningún tipo de sobresalto, con mucha calma, con mucha entereza. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario se dispara vuestra creatividad. Hoy con Acuario se hacen las cosas de una forma muy creativa, muy poderosa y sin ningún tipo de interferencia. Os dejarán solitos sin que haya ningún tipo de ruido en medio. Y en tercer lugar con personas del signo de Capricornio, hoy con Capricornio vas a sentir la verdadera seguridad. Es como estar con alguien protector y entre que tú ya eres un signo muy exigente y Capricornio es muy conservador, pues te vas a sentir muy bien, muy a gusto. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día Scorpio. ¡Hasta mañana!